Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta charla. Tengo en este espacio a Alejandra de la Mora, gerente de la unidad cultural de Infonavit en Nacional. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida aquí a Guanajuato. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar en León, feliz de venir a platicar con ustedes del proyecto cultural y muy agradecida con la plática. Oye, a mí la verdad es que me cayó de sorpresa saber que el Infonavit tiene un área cultural. O sea, yo siempre ubico a la Infonavit como una institución específicamente enfocada en el tema de vivienda y se me hace raro conocer esta situación, pero raro para bien. O sea, ¿de qué trata este sector del Infonavit que va enfocado en la cultura? Por supuesto que sí, te explico. Es un proyecto muy nuevo, se llama Espacio Cultural Infonavit y la realidad es que hace un par de años el director general Carlos Martínez nos pidió y tuvo la iniciativa de hacer un proyecto cultural para acercarnos a las comunidades de distintas formas. La cultura tiene un poder transformador de espacios y de tejidos sociales y tejidos urbanos y acercarnos a estos procesos como para comunicarnos, dialogar, reflexionar sobre temáticas que tienen que ver con la vivienda. Tú misma dices el Infonavit solo es vivienda, pero sí queremos seguir hablando de vivienda nada más que a través de la cultura. Entonces, esto sucedió hace dos años. Empezamos con la biblioteca del Infonavit. La biblioteca del Infonavit tiene los mismos años que tiene el instituto. Es una biblioteca de nicho donde tenemos el acervo de vivienda más grande en español. Tenemos 100.000 libros en las oficinas centrales y tenemos un catálogo en línea que todos pueden acceder de toda la república de 60.000 ejemplares. Esto se complementa con el Museo Nacional de la Vivienda. El Munavi es un proyecto muy joven que apenas está cumpliendo un año donde a través de seis experiencias, siete experiencias interactivas podemos dialogar y reflexionar sobre la vivienda como un derecho humano. La vivienda es el único derecho humano que te pone en el territorio, te lleva a un lugar específico de la tierra y eso te conecta con otros derechos humanos, con el acceso a la salud, el acceso al deporte, al esparcimiento. Entonces, el derecho a la ciudad significa muchas cosas y lo que queremos hacer en el espacio cultural Infonavit es que estemos reflexionando y pensando sobre estas temáticas. Desde el principio pusimos en los objetivos principales de centralizar el proyecto, ir a todos los estados de la república. Por supuesto, el Infonavit, ustedes saben que tiene presencia nacional, es una institución que da servicio en todo el territorio y así queremos que llegue el espacio cultural Infonavit y por eso lanzamos Unidad Mural. Unidad Mural es el primer gran proyecto de salirnos a las unidades habitacionales, a las colonias, para llevar todo lo que les platico de acercamiento comunitario a los estados. Y aquí en Guanajuato, ¿cómo se está trabajando Unidad Mural? ¿Con qué colonias, con qué centros habitacionales y en particular, qué acciones se están realizando? Por supuesto, mira, estamos trabajando en dos colonias. Son Villas de San Nicolás y León II. La metodología está hecha para que a través de talleres comunitarios lleguemos a piezas de arte público, arte urbano. Como funciona es que las delegaciones y los equipos locales nos ayudan a convocar gente a través de actores importantes en las unidades. Entonces, convocamos a mucha gente para que lleguen a los talleres. El primer sábado, cuando empezamos, llegamos con artistas urbanos. Estos artistas urbanos son de una calidad muy importante, pero además, una de las cosas que nos fijamos más al seleccionar los artistas y las artistas es que fueran personas que trabajan en comunidad, porque los proyectos son piezas comunitarias. Entonces, llegamos, hacemos un taller donde platicamos sobre las temáticas que les cuento que son importantes para nosotros, derecho a la ciudad, qué pasa con la basura, qué pasa con los vecinos, qué pasa con el transporte, qué pasa con las cosas que pasan alrededor de nuestra vida, porque nuestra casa son más de las cuatro paredes, son todos los espacios que habitamos. Claro. Y eso se transmite en los talleres y en los talleres hacemos un boceto. Y este boceto se pinta y es lo que se plasma en los muros. La gente puede venir durante las dos semanas que estamos, empezamos un sábado y acabamos el domingo, sábado, quince días después, tres fines de semana y dos semanas completas, donde estamos en los lugares, la gente es bienvenida, hay pinceles, pinturas, latas de aerosol para que todo mundo participe y se pinta lo que las personas llegaron a un consenso en los talleres. Es muy bonito porque además de la transformación espacial que se da en los lugares, los ejemplos de lo que ya ha pasado es lugares que había mucha basura, lugares donde eran como espacios que se usaban para echar los desechos, o sea, ahora se están revalorizando, entonces es mucho más limpios, mucho más orgullo a lo que está pasando, pero también los lazos sociales, los cambios y las cosas que están sucediendo, los vecinos que no se hablaban, que no se conocían, que no se ponían de acuerdo para nada, se dan cuenta que tienen mucho en común, que tienen los mismos problemas, los mismos gustos que les van a los mismos equipos de fútbol. Entonces están pasando muchas cosas físicamente y socialmente alrededor de esto que es nada más el detonador y la metodología es igual en todos los estados, pero los resultados son completamente distintos. Además de que me imagino que el dignificar este espacio a través de un mural donde todos están de acuerdo en el mismo concepto te da un concepto de identidad y te hace también que cuides ese espacio, ¿no? Por supuesto, lo diste en el clavo. El mural, por supuesto que está firmado por un artista, pero es de la gente. Es la idea. Es la idea de la gente y las manos de la gente. Entonces me preguntan mucho, ¿qué van a pintar en mi unidad, en mi colonia? Lo que tú quieras que pintemos, ¿no? Lo que ustedes se pongan de acuerdo y pintemos. En Veracruz están todas las tradiciones del Estado plasmadas en los metros cuadrados. Aquí, por ejemplo, venimos de León II, donde estamos atrás de una... Bueno, en los muros de una fundación que trabaja con las infancias vulnerables y les enseña mucho música. Está plasmado en el muro la música. Ya lo verán. Me encantaría decirles que venían a las inauguraciones que sucedieron este fin de semana. Claro, por favor. Invítanos. Y cada historia es diferente y cada mural está siendo muy distinto. Si quieren saber más sobre lo que estamos haciendo y verlo, porque es muy distinto que yo se los platique, que lo vean, síganos en nuestras redes sociales que son arroba cultura infonavit. Ahí está todo lo que está sucediendo en la unidad mural, pero también lo que sucede en el museo, en la biblioteca y en las actividades. Si tienen oportunidad de revisitar la Ciudad de México, por favor, acompáñennos al museo. Nos encantaría darles un recorrido, pero también en la página hay recorridos virtuales y hay actividades que pueden hacer a distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Continuará este programa aquí en Guanajuato. ¿Tienen pensado ampliarle a otras colonias? Digo, a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, oye, eso estaría padre en mi comunidad. ¿Cómo se acercan al infonavit? ¿Cómo se acercan al espacio de cultura? Por supuesto que está pensado, está pensado que continuemos. O sea, este es, como les decía desde el principio, este es el primer gran proyecto para salir a los estados, pero vamos a seguir. Ahorita lo que los invitaría a que estén pendientes de nuestras redes sociales y utilicen la biblioteca en línea, utilicen el munavi.mx, nos sigan en redes y esperen las noticias porque vamos a venir a los estados, por supuesto. Alejandra, pues te agradecemos mucho platicar y mucho también a la institución traer este tipo de programas culturales para la sociedad en Guanajuato. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por escucharme. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este día. Yo les invito a que sigan nuestras redes sociales y se mantengan bien informados en zonafranca.mx.